En el aire, que nació en el aire, que vive en el aire, no se volvía, no lo volvía. Por la vacina, por las que te han dicho, no me tiene sentido, sin que te ha mirado. Por la vacina, por las que te han dicho, no me tiene sentido, sin que te han dicho, sin que te han dicho, sin que te han dicho, sin que te han dicho. Un aplauso para ustedes, que visieron su reconocimiento.